Bueno mi gente, esto es algo que usted tiene que ver. Usted tiene que ver este video que yo voy a hacer aquí ahora. Tiene que ver este video. Porque yo vine aquí, a mí en el caso de uno de los hermanos del ministerio, visitándolo y demás. Y yo me iba a ir. Pero yo veo, me doy de cuenta que este palo de aguacate, que usted ve aquí, que está cargado. Usted tiene que ver, para que se conecten, usted tiene que ver este palo de aguacate, este árbol de aguacate. Este árbol de aguacate, mire esto. Mire eso. La verdad, mire aquí. Ese árbol está en el piso. Deja ponerlo en otro ángulo, deja poner este ángulo. De aquí predico yo, de aquí predico yo. Mire la raíz. Totalmente por fuera. Esto aquí. Míralo ahí. Totalmente por fuera. Lo azotó Irma. Luego lo azotó el huracán María. Lo tumbó. Está mera, acostado de la verja. Pero aunque está en el suelo, sigue dando fruto. Yo vi esto y el espíritu me ministró. Parece algo como que inservible. Parece algo como que no, que no, no, mano. Yo me iba a ir para casa y cuando yo miro este árbol lleno de aguacate y algo me dice, no, pero tú tienes que ver ese palo como está caído. Caído, caído, caído en el piso, caído en el piso, lo sostuvo una pared. Está caído con sus raíces por fuera. Y es cuando más fruto ha dado. Miren eso. Miren, miren. Es cuando más frutos ha dado. ¿Qué nos dice esto a ustedes? No importa si una vez te caíste, no importa cuántas veces sope los vientos, no importa cuántas veces llegue la prueba, aún tú casi cayéndote en el piso. Hay dos cosas aquí, chirico, dos cosas de este árbol, dos cosas que se recostó de la pared y la pared lo está sustentando. Ese es el trabajo de la iglesia. Cuando nosotros como iglesia vemos que un hermano está a punto de caer, pero como una pared, esa pared que usted ve ahí, mírala ahí, esa pared, esa pared, míralo ahí, está descansando esa pared. Cuando usted permite como iglesia que es que como pared nosotros darle la mano al que está caído, esto es lo que pasa. Se van a levar, amen, en el ataque van a dar fruto. En la prueba van a dar fruto. Así que no importa cuántas veces vengan las pruebas a tu vida. No importa cuántas veces lleguen las tribulaciones, aunque caigas en el suelo, aunque caigas en el suelo, tú vas a seguir dando fruto al ciento por uno. ¿Por qué? Porque contigo está el brazo de Jehová para ayudarte y para bendecirte. Si usted cree conmigo que alguien viendo este video, aleluya, puede levantarse, puede dar fruto, compártelo con alguien. Y esta es la palabra del día en esta preciosa tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu amigo Eddie Junior, candelita, tenía que hacer esto. Yo voy a cambiar la cámara y todo. Miren eso, miren eso, miren. La raíz por fuera porque el huracán lo tumbó. Mire. Míralo ahí. Completamente virado, pero miren los frutos. Miren los frutos. Miren los frutos. Pero tiene una raíz profunda ahí. Es importante. Cuando usted profundiza en el Señor, vienen los vientos, viene la lluvia, viene el huracán y tu casa no se va a caer. ¿Sabes cuántas, cuántas, quizás cuántas veces vamos a picar ese palo? Y tú no me has dicho nada. Ahí está Neida diciendo, es verdad, yo no he hablado de esto. Chirico anda conmigo para aquí y para abajo. Pero yo, jaro que lo visite así. Y vine acá a dar la vuelta, que él está trabajando algo, a ver cómo estaba y vine aquí un momento. Y yo no he hablado de esto con él, pero quizás cuántas veces le dio la gana a él de picar ese palo. De picarlo porque estaba caído, seco, sin hoja, sin nada. Pero dijo, no, yo lo dejo ahí. Con el hoy y con mañana no lo pudo picar. Hay gente que ve, que te ve en el piso hoy y piensan que todo terminó. Hay gente que te señala porque caíste. Hay gente que te va a susurrar al oído. Ese, ese no da fruto más, ¿no? Ese no vuelve a dar fruto. Tú calladito, porque el fruto que tú vas a dar después del proceso va a ser mayor. No, 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 no. Alguien tiene que repetirlo conmigo y termino. El fruto que voy a dar después del proceso que estoy pasando va a ser mayor. Va a ser. Alguien lo escribe ahí. El fruto que voy a dar después del proceso va a ser mayor. Dios te bendiga. Te amamos en el nombre de Jesús.